sean todos bienvenidos a su canal farando y la hora luto y dolor en la televisión falleció famosa y querida actriz a causa de un cáncer con tan solo 57 años su ex marido alberto closas ha anunciado la noticia en las redes sociales la famosa actriz conocida por escenas de matrimonio y noche de fiesta se trata de la actriz silvia gambino ha fallecido a los 57 años de edad a causa del cáncer que padecía su ex marido y productor alberto closas ha anunciado la triste noticia en su perfil de redes sociales adiós silvia te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos rosita comenzó expresando te has sido muy joven la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa descansa en paz siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón nos vemos público nacida en la ciudad italiana de palermo silvia se introdujo muy pronto en el mundo de la interpretación y con tan solo 17 años comenzó a tener sus primeras experiencias en teatro precisamente en este arte ha tenido algunos de los mayores reconocimientos y una dilatada trayectoria aunque también figuraban en su currículo populares películas de cine desde su debut en todos al suelo con mariano osores trabajó en títulos como trujanes torrente 3 y equipo ja en series de televisión también logró notables proyectos y trabajó junto a algunos de los rostros más destacados de las últimas décadas como concha velasco o ana garcía obregón que loca peluquería en plena forma encantada de la vida la sopa boba fueron algunos de sus proyectos silvia consiguió una gran popularidad gracias a su papel de rosita en noche de fiesta un trabajo que desarrolló gracias a josé luís moreno desde 1999 hasta su cancelación en el 2004 además desde el 2002 interpretó a marina en el formato matrimoniadas que se emitía en el mismo programa y posteriormente lo haría en matrimoniadas hasta que la muerte nos separe hasta el 2005 un año después abandona el personaje y se suma a la venganza de la petra donde vuelve a coincidir con moreno y también con maría garralón ya en el 2008 ficha por escenas de matrimonio dejando escenas para el recuerdo junto a santiago urriarte el último trabajo televisivo en el que participó fue la serie de tve centro médico en la que trabajaba junto a lolita en el 2018 descansa en paz déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula dale me gusta a nuestros vídeos gracias por apoyarnos y acompañarnos hasta una próxima oportunidad